Mi organización es ITSOFT y nos dedicamos a soluciones tecnológicas para distintas verticales de negocio. Ofrecemos soluciones IoT, localizaciones guiados, envíos masivos de SMS, tenemos muchas soluciones. Estábamos dentro del mundo de los datos y ofrecíamos soluciones que manejaban distintos volúmenes de datos y distintas variedades de datos. Por ejemplo, las soluciones, creo que las he nombrado antes, por ejemplo, IoT, seguimiento GPS, localización y guiado, o por ejemplo, envíos masivos de SMS. Así que hasta cierto punto sí estábamos y estamos dentro del mundo de los datos. Porque queremos especializarnos y ser aún más competitivos. Yo creo que en el ADN de ITSOFT está siempre la necesidad de no pararse y de querer siempre ir un pasito por delante. Nosotros queremos seguir apostando por entregar soluciones y por liderar los procesos de transformación digital de nuestros clientes. Rotundamente sí, porque el programa Datos Fostering nos ha proporcionado esa visión avanzada que permite abordar así los proyectos de manejo de datos para nuestros clientes y con gran valor añadido y con una mayor eficiencia. Y por supuesto, tampoco podemos negar que llegar a un cliente con este programa o esta certificación de bajo del brazo, pues claro, supone una carta de presentación muy importante. A mí me ha parecido fantástico. La verdad es que adquiere una cantidad enorme de conocimiento y lo mejor de todo es que esos conocimientos ya vienen previamente moldeados por expertos. Es decir, que la información que te llega, todo es información útil. Aquí no hay información redundante, ni aquí hay información basura. Aquí todo es información útil. Y como hablando de los expertos, hombre, lo que a mí más, lo que yo más valoro, lo que más me ha gustado del programa es precisamente eso, poder hablar, poder escuchar experiencias y poder debatir durante horas con personas que están a la cabeza de empresas que son líderes mundiales en el sector. Y no sé, yo creo sinceramente que eso no tiene precio. No solo es que haya aumentado exponencialmente, sino que he adquirido nuevas herramientas de todo tipo y encima he establecido muchísimos contactos con gente que es muy importante en el sector. Respecto a programas similares, lo intentaríamos de todas las maneras, porque es que la verdad que con programas de este nivel se consigue concentrar en pocas semanas el conocimiento que en otras circunstancias tardaría años en adquirir, ¿sabes? Y respecto a este programa, a Data Factory, yo solo digo que si pudiera volvería a participar en las siguientes 20 ediciones, participaría.